Pero eso sí, nunca caí tan bajo como para cantar una canción de Sabina para tocarle su culo a las mujeres. Hoy dice el periódico que ha muerto una mujer que conocí, que ha perdido en su campo en la ley y que ha amanecido nevando en la ley. Que ha pillado un alijo de gota, que a pistis de acuario les toca el vinagre y la ley, que aprobó el parlamento europeo, una ley a favor de amor y de un deseo, que falló la vacuna en mi sida y un golpe de estado ha triunfado en la luna y bobadas así. Pero nada decía la prensa de hoy, esta sucia pasión, este lunes marrón, el obseco sabor a tu bata de ron de tu piel, pero no va a Colombia barata y el amanecer. Hoy, como siempre, el diario no hablaba de ti, el diario no hablaba de ti, el diario no hablaba de ti, y de mí. Hoy, como siempre, el diario no hablaba de ti, el diario no hablaba de ti, y de mí. Hoy, dijo la radio, que han hallado muerto al niño que yo fui, que han pagado un vaso que te pegas por una guanera falsa del aire. Que han caído la bolsa en el riego, que siguen las putas en huelga de cero en Moscú. Que subió la marea que fusila el mañana de Jesús de Dios, que creció el agujero de ozono, que el hombre de hoy es el padre del polvo del año tres mil. Pero nada, decía el programa de hoy, este eclipse de mar, es que salvo borrar, de tu espiritu, en la ciudad del contestador. Hoy, como siempre, el diario no hablaba de ti, el diario no hablaba de ti, el diario no hablaba de ti, el diario no hablaba de ti. Hoy, como siempre, el diario no hablaba de ti, el diario no hablaba de ti, el diario no hablaba de ti. Hoy, como siempre, el diario no hablaba de ti, el diario no hablaba de ti, el diario no hablaba de ti, el diario no hablaba de ti. Hoy, como siempre, el diario no hablaba de ti, el diario no hablaba de ti, el diario no hablaba de ti. ¡Gracias!